Estoy muy contento, estoy muy contento Estoy muy contento con mi balsera Aunque con la mici estoy, pero ya quiero salir de ea Ea, 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 porque la mici me desespera Se pasa la vida en Facebook y lo que quiero es gozadera Con la balsera Estoy muy contento con mi balsera Aunque con la mici estoy, pero ya quiero salir de ea Ea, 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 porque la mici me desespera Se pasa la vida en Facebook y lo que quiero es gozadera Con la balsera Esta balsera está dura, súper dura Y me tienen tres y dos Y quiere que formen un vacío Y la mici pa'lmón Y no tengo No tengo un medio, me fundiste Un escaparate de ropa y tacones Cajas de bombones pa' que me dé un mate Mucha estillacate, papo de jamate Solo me dejaste acariciarte Dime lo que tú te crees Por eso con la balsera está mami y me empaté Que no está pa'l interés Solo le frío un bistec Y todas las noches sex Estoy muy contento con mi balsera Aunque con la mici estoy Pero ya quiero salir de ea Ea, 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 ea Porque la mici me desespera Se pasa la vida en Facebook Y lo que quiero es gozadera Con la balsera Estoy muy contento con mi balsera Oye, ya te lo dije papi Que pan ocho es Plan ocho Una vez más papi Con un bichibuy Cantándola toda la balsera Linda de Miami Con un toncito Arronte Se pasa la vida en Facebook Y lo que quiero es gozadera Con la balsera Y lo que quiero es gozadera